El verso 1 dice, ese día al llegar a la tarde, perdón, el 35, Él dijo a sus discípulos, vayamos al otro lado. ¿Y sabe lo que la siguiente oración dice? Dejando la multitud atrás. Bueno, voy a ver cuán inteligentes son. Mire, si va a hacer todo lo que Dios quiere que haga, probablemente no podrá llevar a sus amigos con usted. ¿Sabe cuántas personas prefieren a alguien con quien quieren tener una relación y esa persona ni tiene interés en ellos? Por una relación con Dios. Es patético. Dejando la multitud atrás. Y miren, les digo, yo tuve que dejar la multitud atrás para estar donde estoy. El mejor favor que algunos se pueden hacer es alejarse de algunos de sus amigos. Porque están arrastrándoles. Es gente negativa, criticona. No le animan en las cosas que cree que Dios quiere que haga. Y quizás diga, estoy casado con este. Bueno. ¿Sabe qué? Sí lo está. Entonces, ore y sea tan entregado que esa persona quiera cambiar. Pero mientras, mire, rodeese si tiene negatividad en la casa, vaya a la milla adicional de rodearse con positividad en otras áreas de su vida. Dios le dará personas que compensarán eso, si usted lo necesita. Pero le quiero decir algo. Óigame, si quiere ser lo que Dios quiere que sea, no le va a caer bien a todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!